hola amigos y amigas este es un vídeo en donde les quiero avisarles que estoy bien no me ha pasado nada malo en la cirugía de ojos porque mis ojos están bien o sea solamente me falta que me operen el del ojo izquierdo y cuando esté bien volveré a hacer vídeos cuando cuando esté bien seguiré subiendo vídeos igual 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 mañana yo creo que mañana quizás vuelva a subir vídeos pero pero en el día 15 de marzo o sea de 2000 de 2023 no voy a subir vídeos porque me van a operar en el otro ojo así que es así que así que es un vídeo donde les quiero contarles que no se preocupen que estoy bien pronto mañana voy a subir vídeos hoy no sé ahora veo un besazo un besazo enorme a todos